Bienvenidos a lo que es la parte 2 de Sifu Y, bueno, otra hochecita aquí de pegar mandarria, pegar golpes, piñas, babardos a todo el mundo Así que, nada, aquí es, bueno, el segundo nivel que es The Club, el club Así que vamos para Jackie, imagino que tengo que bajar a estos dos Mírale la cara, o sea, deja de estar fumando tú Vale, se murió a la primera piña Ok, creo que estas personas, no había que fajarlas Creo que estas personas no, no había que fajarlas, lo siento, lo siento Ay Dios mío Uy Vale, vengo mañana Ya sabemos que este juego es un poquito, aunque sea lineal, hay cosas por recoger Y miramos aquí, tenemos Pepsi, Coca-Cola, Pepsi con limón, imagino Y cola real, no tenemos mucho Así que mira, vamos a fajar a este hombre de la manera más bonita que conocemos Y es un truco que me encanta a mí, que es venir corriendo y darle un bofetón O sea, creo que es la forma más tranquila de fajar a alguien Uy, 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 el tipo sabe Uy, 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 venga Ouch, en la garganta Ouch, esa me dolió ahí Ouch Ouch, uy, uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dance, dance Adentro, vamos, vamos Uy, uy, uy Ya escuchamos la música aquí Sean o no te incumbe ¿Quién es Sean? ¿Quién le está moviendo? Está como que What the fuck? ¿Qué? Uh, aquí hay gente Hola Oh, fallé mi Mi ataque especial ¿Qué levantó un lady? ¿Qué le...? Ok Ven Ouch, eso duele Ouch Me recordó A una película que no recuerdo el nombre ahora Espera, que tengo Si esa barrita se llena completo Y me dan... Ah, falta uno Y me daban un golpe Ah, puedo hablarle ¿Con quién? Es verdad Uy Ouch Buenísimo aquí Entonces ¿Qué hacemos aquí? Porque es que realmente aquí no hay mucho Me voy a poner a ver un poquito Porque ya sabemos que estos juegos a veces Tienen un poquito de... ¿Qué es esto? Mi amor Hola ¿Cómo estás? Mucho tiempo sin verte Mira, este logo parece como el de Linkin Park ¿O soy yo? Tiene la L así y la... Y la P Bueno, es una barra prácticamente Vamos a ver qué hay para acá Hola La música y los FPS se intensifican Vamos a ver Perdón, tengo que bajarme a todo el mundo aquí ¿Cómo va a hacer esto? Ok Uy A la primera Uy Dos a la primera Venga Uy Tres Tres en combo Ok Cuatro en combo Perfecto Uy Espérame, espérame, espérame No, no, no Corre, corre Corre, niño Corre Niño, niño Ok Espérame, espérame, espérame Ok Me persiguen, me persiguen Ok Vamos a ver aquí Vengan Uy, se bajó un de FPS Uy Ok Ay, rompí el bate Ok ¿Tú cómo? ¿Los que tienen? Poderes estos Espérame Ok Ok, me alfajé Ok, ¿qué pasó ahora? ¿Voy contra ella? ¿Vos? Me encanta el vestuario de ella Ah, mire, yo estoy aquí abajo Ok Ay, no tengo el palo Primer golpe, ya me mató ¿Pero qué fue eso? Ok Espérame Yo no tenía esto desbloqueado ya Yo tenía O sea Yo tenía varias opciones desbloqueadas ya aquí ¿Qué? ¿Qué pasa aquí con esto? No me digas que tengo que reiniciarlo En cada Es que está raro esto Mira, voy a usar este Porque es el que se ve más cool Joder 40 O sea Pero que fue ese golpe Oh, mira, mira Cambió de vestuario Mira Galletón por Freca De Freca, coño Patadita ahí Tengo que Espérame, espérame, espérame Espérame Uy, uy Esa patada me mataba Esa patada me mataba Me encanta del galletón corriendo Ok, venga Venga, perfecto Uff Mira, aquí hay un Aquí hay un coso ¿Tengo que bajar al tipo ahí arriba también? ¿No? Ok Hola Mira, no puedo desbloquear más Más nada Contador de muertes Reinicia a cero Uy, hubiese estado buena Esa que reinicia A cero Pero siento como que me faltan puntos Aquí O soy yo No sé Pero las muertes se quedan igualitas Ok, puedo elegir entre esta Yo creo que esta es la más cool Saluda al eliminar Así que ya Realmente no No hago mucho aquí Mira, mira La muerte aquí Deja a todo el mundo aquí Morido Vamos a ver Por acá yo vi una puerta Vi otra por allá Sí Pero déjame ver que yo Que he encontrado Por aquí ¿Y esa llave? ¿De dónde saqué esa llave? Aquí siento que habrá pelea Aquí siento que habrá pelea Pelea de la buena Bonita Con calle Con clase Aquí Hay un tipo esperándome aquí Hay un tipardo Esperándome Ok Hay un tipo aquí Que hay por la otra puerta Oh Se salto Mira, por aquí Hay una puerta también Y hay otra puerta hacia acá Pero esa puerta Me lleva Ah no, no es para acá Voy ¿Puedo? Vale Ya vi que hay por acá Por acá hay algo ¿No? Está a fondo No, ok Déjame ver en el otro sitio Ya Porque es que no O sea ¿Qué pasó? Bueno, ya vieron En la vez pasada ¿Qué? Ok Creo que es por aquí Ok Muera Señora Bueno, señor Señor es esta ¿El remate en el piso siempre? Bueno, creo que no lo podía hacer Ya aquí Creo que le partí Todo lo que se llama boca A la señorita del Yin y Yang Así que mira Por aquí hay otra puerta Necesito un código ¿Hay gente aquí? A mí sí Mira, hay alguien aquí ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué faja! ¡Uy! ¡Vienen más! ¡Corre! ¡Corre! Espérame No, no, no ¡Ala, la, 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 la! ¡Uy! Vengan 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 Ok Buenísima Buenísima Oye Pero me estoy defendiendo ¿Qué te pasa a ti? Pendejo Ok Bien Llegué a hacerlo Te voy a enfajar a ti Con el galletón ¡Ay! Yo odio esto Creo que este va a ser el video más corto de la historia Voy en 44 ya ¡Ay, ay, ay! Es que yo siento como que me reiniciaron lo que yo tenía Porque yo tenía Ok Por lo menos bajo a 3 Pero, o sea Tengo el 40 ¿Cuánto? 44 Ya encima O sea Una muerte más Llega a 47 Tengo que bajar el contador A cero Venga Ya puedo abrir aquí No Ok Uf Que rápido se va a terminar esto Mira gente aquí arriba Yo subo Y Y lo agalleteo Ok, ok ¡No! Yo no quería hacer eso Quería hacer esto Quería hacer esto Síganme 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 Vengan A mi pista de baile Ah, ya lo fajé Ya lo fajé Ok, ok, ok Déjame al menos con una botella Para explotarse en la cabeza a alguien Porque es que no No me explico Porque no hay Vale ¿Qué es esto? La próxima película de Karate Kid Me la ponen aquí ¿Vale? No hay mucho aquí entonces Así que Hello Aquí hay Eso es un hombre Eso es un gordo Allá atrás O sea Sin ánimo de bullying Pero tenemos un hombre Tenemos un tanque aquí O sea Este tipo yo imagino Que no peleará Un carajo Así que Venga Me lo fajo a este A la primera Venga Uy, no Quería fajarla Uy, venga Ok, falta uno Este lado Falta Y tú ¿Por qué estás allá? Timidilla Ah no Es que es una Uy, tenemos aquí un evento Del club de la lucha Mira, te voy a dejar libre Porque mira Yo soy así de buen oro Uy Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Joder Tenemos al kingpin De The Blade 4 De Spider-Man Teremos al kingpin De la película De Daredevil No me jodes 48 48 Espérame Galletón Galletón ¡Ah! ¡Es un bate! ¡Ah! ¡Au! Ok, ok Con el bate Con el bate Los fajos Rápido Perfecto Ok Con el arma Los fajos Rápido ¡Auch! Mira, eso fue gratuito Pero mira Lo necesitaba para el puntaje Lo siento Ah, aquí falta otro Hola Hola Saque pa' ti Que me los estoy cargando de gratis No es necesario Pero mira Yo me los Me los cargo igual No hay nada aquí Dame un bate Dame un bate No puedo yo Aquí en las opciones Comprar armas O algo Eso no Personaje Durabilidad Quiero Quiero comprar algo Aquí ¡Ah! Eso es lo que tenemos Hasta ahora Y combos Realmente Bueno Venga No puedo comprar Nada Fuera de lo que es La zona de muerte Así que A ver ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada Es otra sala más Como Preámbulo Para prepararme Para algo Mira Hay algo Que brilla Que es Un bombillito Ahí Es que realmente O sea Yo estoy viendo con estos lentes Pero literalmente O sea Veo mejor así Que así Porque toda la luz Del foquito este Me cae en los lentes Y tengo como que Líneas de luz Tengo halos de luz Tengo Halo Halo Es verdad Pero contigo Mami que yo quiero hablar Ah Son mujeres Son mujeres Le entran Uy Bien Ok Ok Si Si Yes Wait Yes Wait Patada Rápida Venga Venga 35 Entonces Tenemos Pero Señora Señora Pero ¿Qué le pasa? O sea Me quitó toda la emoción Que tenía por el Por el bate Y es este metal Esto va a durar más Ya Eso O sea 35 años Ahora Nos vemos Nos vemos aún Suculentos Bien Nada por aquí Nada por allá Un little aquí Un little allá No era así que decía Un little te saludará ¿Qué es esto aquí? Hola No me matan No me matan ¿Verdad? Uh ¿Hay algo aquí? Ah Todos somos amiguitos Ahora Estamos Vale Todos somos amiguitos Aquí estamos O sea Me miran a mí Como que me quieren Madre Cuidado Ok Uy Tenemos Otro gordis Aquí Uf Pero ¿Cómo ¿Cómo pega el Kimping este? Pero ¿Por qué tienen Poderes? Eso es lo que yo no sé Bueno Imagino que si yo tengo El poder de resucitar Ellos tienen poderes de fuego Y cosas así Pero Bueno También se los sacan a ellos Ok Ok Por el momento Estos no me atacan Imagino que tengo yo Que atacarlos primero Déjame ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada Por si acaso yo Mira, mira, mira Mira como pega el gordo Mira como pega el gordo De dos piñas Te tumba Ok Me parece que no 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 Tú no vas a ningún sitio Me parece que no Ok Perfecto Uh Home run Vale He limpiado aquí la zona Mira otro póster De Licking Par aquí Tengo que bajar ahora No me causa mucha confianza Tener que bajar aquí En una arena Donde se están peleando Pero ninguno se muere Eso es lo bonito Mira como le están Le están entrando Y él se para como si nada Bueno, venga Uh ¿Qué es esto? Cambió la luz Uy Ok Buenísima Ok Eso Espérate, espérate, espérate Espérame, espérame, espérame No me mata No me mata No me mata No me mata Ah, me quitó Me quitó No, no 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 Au Eso dobió Eso dobió Eso dobió Concentración al aplastar Cabeza Atrapar armas Cancelar empujón Maestría del entorno Tengo 1200 Vamos a utilizarlo En algo bueno Venga Joder Si que nos vamos a morir Pronto nosotros Aquí Hola No, no Ok Si me lo fago así Es que soy Soy ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ay 66 Ah, mira Somos un video sabroso ahora Oh, ok Ok, ¿y el otro? Perdón ¿Qué pasó aquí? Yo no estaba aquí O sea, me cambiaron de arena Ok Antes que nada ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el palo? ¿Hola? ¿A quién se le cayó la gorra aquí? No sé qué pasa Pero quiero decirles que Ahora soy el verdadero Viejo sabroso O sea Mira cómo se remanga Soy el viejo sabroso O sea Tal cual Tal cual Venga Uy Estamos en exterior Ahora Ah, pero el cielo No estaba así Ok Me da unas vibras esto Como de final boss Que imagino que faltará Mucha ombra ¿Es en serio? Yo hablando de final boss ¿Me ponen un final boss aquí? ¿Sí? Tipo Yo no quiero pelear Exactamente ¿Por qué tú eres así? Se supone que yo soy más Viejo Ahora Se supone que mis golpes Ahora Hacen Uy Hacen Más Daño Uy Uy Ok 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 Ya lo fají Esto Este no era un boss Ni para atrás Porque fue como que Muy fácil ¿No? Fue como que muy Na, 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 na El poder del viejo sabroso Que te pega con la chota Venga No hay nada por aquí Necesito uno de los De los cosas estos De los totem De jade ¿Puedo golpear esto? ¿Te imaginas que me den Puntos Extra? No, no me dan No me dan Ni pillo por esto Imaginemos Y si hay que darle las dos Para que te den un Un bonus ¿No? Vale Vale Le di porque me pone Abajo mantener LT Pero tampoco hago nada O sea Bueno Vamos a A continuar Bonito Bonito aquí La iluminación No hay nada aquí Así que Mira Tenemos dos Puertas Team Marine Team Marine De doping Hueco Caramba Caratita Venga Dime que tengo Punto de retorno Por favor No tengo punto de retorno Elegimos La puerta incorrecta No lo sé Pero aquí hay Una Dos Tres personas Ok Podemos bajarnos Estas tres personas Sin problemas graves Así que ¡Ah! Mira un totem allá Ok Hola Ok Lo voy a utilizar al final Pero mientras ¿Pero qué es esto? Yo pensaba que eran tres nomás ¡Qué parida les di! Ok Ok Ahora sí Nunca me sale Nunca me sale El El ¡Auch! ¿Le patié Toda? Ok Eso fue Easy No me olvido Está aquí atrás Solamente estoy Estoy viendo A ver si hay algo más Por aquí Tengo que bajar Ese contador A cero Ya Vale No hay nada Venga Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Venga Era imperativo Que lo hiciera Mira se está moviendo Se está moviendo Vamos Bueno Ay No me dieron un arma Ni nada aquí O sea no No hay aquí nada Imagino que no Eso simplemente es como un Un Jin Que es un Jin Así que bueno Venga ¿Qué pasó? Ah sigo aquí Yo Por favor ¿Por qué? Porque esto Tiene pinta De ser Algo de terror Por favor Me va a salir algo Por ahí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Voy al paso ¿Por qué me cambia La cámara ¿Por qué me cambia Uy ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Me pondrán a prueba ¿Hola? ¿Qué pasó? Uy 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 Pero Avisen ¿Es un ladrillo? What the fuck Uy Me van a fajar aquí Me van Pero pero Ok Espérame 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 Ah mira Ok Vengan Vengan Ok 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 Me los bajo Uy Ok Vengan Ok Ok Me los bajo Me los bajo Tranquilos Me los bajo Tranquilos Vengan Espérame Espérame Ok Ok Perfecto Perfecto Ok Uh Siempre se me olvida Cómo es el Oh Taylor Swift ¿Qué haces Taylor Swift aquí? Mira Te voy a linchar Por utilizar jets Privados Espérame Que no me decido No me decido A quién pegarle Uh Uh Venga Ok Pensaba que me iban a fajar Entre todos Me está hablando la tipa Espérame La tipa está aquí afuera Sí Ok Las pruebas Sean lucha contra mí Oh muy viejo Puede ser ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora con mi vida? Vamos a ver si hay otra pieza de Jade Porque es Ah puedo subir Puedo Si la subo la fajo Si la Pero me ponen un punto aquí O sea Espera Si subo Creo que la Puedo llegar hacia ella Pero Quiero ver si aquí Oh también Mira puedo subir Oh Antes de subir Quiero ver si puedo encontrar Algo aquí Que me dé Otro tótem Mágico de esto Pero aquí también puedo subir Sí Es que hay muchos sitios para subir aquí Ok Se supone que el camino es hacia arriba Oh mira otro camino para allá Subir No hay Mira cómo quedó Taylor Mira Taylor cómo quedó Ay Ay la Swifty Los Swifty Cómo joden los Swifty De verdad Y yo fui Swifty Yo lo reconozco Que yo fui Swifty Yo realmente Me gustaba mucho la música de Taylor Swift Pero realmente como de un tiempo para acá Creo que desde Reputation para acá Como que se me fue el hilo Y no simplemente pasa con ella Pero me pasa realmente con Con artistas Como que cuando cambian Como de ritmo y estilo Como que me dejan de De gustar Como que yo te escuché Por un ritmo No es como que sea conservador De mis juegos Pero es como que Bueno si es que Suena como muy Muy conservador En la parte de Uy espera Uy Buenísima Recuperación Uy Buenísima Buenísima Pues bien Lo que decía Es que Como que soy medio conservador Con Con esto de De la música Como que No para allá no hay nada Como que si Si cambias mucho de estilo Como que Uy hay palos aquí Hay palos Hola Uy hola Lo vi de reojo Como que si cambia mucho de estilo Como que Uy que es esto aquí Es un ladrillo Como que no No me gusta mucho Entonces como que En esta trayectoria En la que los artistas Como que suben demasiado Que es esto Es un Otro ladrillo No se Como que Le he encontrado Como que un No desprecio Pero como que Se siente como que Rara ahora No se Le siento como una vibra Extraña Creo que no hay más nada Hay que bajar Y oh Espera espera Para acá hay algo Para acá hay algo Para acá Ah no Pensaba que voy un camino Para ir para acá Ok Y no se He pasado de ser Un swifty Absoluto A ser un No es para acá A ser un swifty Medio comer Literalmente Pero si Y también como que La saturación de ella Que no se porque Hablo de ella Pero si La saturación de ella Como que también Es como que muy Muy fuerte Uy Aparece en todos lados Como que No se No se si me pasa lo mismo O sea Si me pasara lo mismo Con Dua Lipa Que Yo a Dua Lipa La encontré En un momento En que nadie Sabía quien era Dua Lipa Yo me sabía Dos canciones de ella Y realmente Las canciones de Youtube De ella tenían No llegaban ni siquiera A las 5000 vistas O sea Que era super Super nueva Y super O sea Como este talento nuevo Que está emergiendo Cuando salió Eh Uh No recuerdo Cual es la canción La canción Una canción que me gusta Es Back Together Pero creo que La que sacó ella No No recuerdo Cual es el nombre Pero que Fue que La Catapultó Fue No recuerdo Yo sé que comienza She calls me the devil No recuerdo El inicio Oh Puedo tomar un arma Lo bueno Lo bueno es que Tengo otra ahí De reserva Hola Uh Espérame Ok Me la fajo fácil Me la fajo Uh Fajadísima Fajadísima Me encantó Me encantó esto Me quedo con el palo este Que está bastante chulo Hot like hell Hot like hell Ya me acordé Tuve que cantarle En la cabeza así Mientras estaba dando vueltas Aquí estaba cantando la canción Para saber Qué onda Pero si Hot like hell Fue la canción Como que la catapultó A Dua Lipa Y realmente Ella ha cambiado mucho de estilo Pero siempre como que mantiene Su misma esencia Así que yo imagino Que con Dua Lipa No No creo que me pase Pero con Taylor Swift No sé Es que se vuelve como que Muy cute Muy para niños Era como Como el tema de De Miley Cyrus Que tuvo que dar Un cambio drástico Que realmente El cambio como que Le favoreció Y realmente Yo no era como que Tan fan de ella al inicio Porque era como que Todo muy sweet Muy infantil Aunque tenía canciones Buenasas Y luego de que sacó Bangers Fue como que El punto fuerte Para ella Aunque fue bastante criticada Pero con Taylor Swift Es como Como si fuese Un culto Tras de ella Realmente O sea fácilmente Aquí pueden estar La congregación De Taylor Swift Y pegaría ¿Qué es esto aquí? Vale Acá hay algo más también Aquí otra cosa más Ok Vale Me está cargando algo No sé si estoy aprendiendo Chino así A la primera Yo vengo de por aquí ¿Verdad? Yo vengo de Sí, yo vengo de por aquí Ok Uy, estamos entrando Entrando ¿Hola? Ok No me quiso funcionar ahí Estamos entrando En terrenos Mira, mira que bonito Se ve esto aquí O sea Se ve muy chulo Muy, muy chulo Yo estoy aquí Con el interludio Que hice de De Taylor Swift Dua Lipa Y Miley Cyrus Como que No era lo que esperaban En un juego De dar hostias Pero mira Es que la ambientación O sea Se ve muy chulo Muy, muy chulo Mira Voy a quitar los lentes Un momento Uy, qué diferencia O sea Es como que estoy viendo Ahora en HD Prácticamente Me encanta Me encanta No me encanta Me encanta Uy, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Todo este camino De rastro, destrucción Quemación Bueno, creo que se llama El grupo se llama La quema Así que bueno Agua no van a tener Pero Joder, o sea Se les va a quemar El pueblito En cero coma Me siento En un modo de O sea En un nivel de Uy, espérate Aquí se puede agarrar algo No hay nadie aquí ¿No? ¿Puedo ir pacíficamente? Nadie me va a golpear Por la espalda, ¿no? Uy Ese ruido Estoy paranoico ya Ok Eh, ¿puedo agarrar? No puedo Abrirlo Porque me falta Algo que no tengo Genio Obviamente Eh, ¿puedo subir Por aquí, no? Pero aquí está La puerta La caja Que no puedo acceder Uy Tengo miedo De lo que pueda pasar Aquí atrás No se ve nada Se ve algo Se ve algo Ahí ¿Pero qué es esto? Si estamos ahora Estamos con Osai Hay dos Tipos aquí Me encanta la diversidad Que siempre hay un hombre Y una mujer O sea, no es como que Ah, sí Los hombres son los únicos Que bajan Las mujeres también ¿A quién le damos primero? El hombre tiene 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 toda la pinta De que es de los que Se prende fuego Así que Ok Ok Una Una Voy a desbloquear esta Venga Y Vamos a resucitar No sé hasta cuánto Me llegará la vida Tengo 67 Uy Señorita Señorita Ay Rompí el palo Rompí el palo Coño ¿Puedo devolverme? ¿Y tomar el palo? ¿Eso sería? Ay Un sueño Pero no se puede aquí Dame un bat Uy ¿Alguien habló? ¿Alguien hizo como que? Ay Dame algo No sé Un arma de fuego No sé Un ladrillo Venga Eso es lo que tenemos Hay que pelear A lo mili aquí Ah no Fui yo que hice el joy Vale Me doy cuenta de que los escenarios son iguales Simplemente lo que cambia es como que la La decoración Hay un palo aquí No es Un ladri Un ladri No No me quieren emocionar Con Con nada aquí Yo imagino que este es el final boss Déjame ver algo Porque aquí en el tablón Mira me falta esta llave Que esta llave que esa es la que La que abre todo Así que no No sé No sé No sé No sé si irme ya O O qué onda Solamente tengo un ladrillo O sea No puedo ver la La vida Como suelto el ladrillo Bueno imagino que lanzándolo Pero es que no Ay venga El club Nuevo récord Siete mil cuarenta y dos Y no puedo comprar Nada Odio esto Odio aquí Como dice Jaden Está aquí Árbol de habilidades Joder Puedo comprar Puedo comprar ¿Cómo que mil? Ah fue Bueno Es que tampoco puedo comprar Mucho aquí Fuerte barrido Mira me voy con el barrido Es lo que hay Y aquí ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí? Vamos a ver No puedo bajar a cero Si pudiera quitarme edad Fuese lo mejor Ganancia De equilibrio Ganancia de equilibrio Aumenta la ganancia El equilibrio Al esquivar Es que yo no esquivo mucho Ganancia de concentración Aumenta la concentración Tras lograr Evitar O desviar Es que yo no sé mucho De esquivar o desviar Competencia con arma Reserva de concentración Allí además Barra de concentración Esto estaría bueno ¿Qué pasa? Ah es A la A Vale Uf Ah mira la barra de concentración ¿Cómo? Uf Puedo seguir mejorando esto Pero ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Ay 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 Esto tiene Tiene pinta De que voy a pelear Al final con Con Brad Pitt Aquí Y no me gusta mucho La idea Bueno mira Me voy con mi ladrillo Porque yo soy una persona Moderna Justo tiene pinta De combate final Y mira el palo Que tiene el tipo Esto puede ser O sea Ya sabemos que Hago estos videos Simplemente hasta que me maten Normalmente Porque llegará una edad En la que yo moriré Y no es como que muero Y reinicio el nivel No Es que moriré mi personaje Y tendré que reiniciar Todo Así que yo creo que esta podría ser Ey soy yo Soy yo Y se los corta ¿Te imaginas? ¿Qué pasa? Espérame 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 Ok Uy Ok No puedo Ok Espérame Uy Espérame Ok Ok Espérame Es que no No tengo armas No tengo armas 69 Un número bonito también Número bonito Para el viejo sabroso Galletón Ey 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 No ¿Por qué se me para esto? Espérame Espérame No puedo ¿Por qué no puedo darle Más de dos golpes? Ok Espérame 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 No puedo darle Más de dos golpes ¿Aquí hay? Oh Aquí hay palos Espérame 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 Porque esta no me la Ah Y es la última Last chance Last chance Es que me va No Me va Me va Me va Me va Me va Es que no me deja Atacar Fin del juego Este es reintentar Aquí O sea ¿Qué es esto? O sea El menú O sea ¿Qué hago ahora? Este es reintentar Aquí ¿Qué es? ¿Reiniciar este nivel? O sea Que si le doy aquí Perderás tu porqué Su actual Y reiniciarás Tu escondite Reiniciarás Este escondite ¿Pero este escondite ¿Es el club completo? O simplemente Esto Imagino que ¿Qué es esto? Es que no entiendo El nivel Imagino que el nivel Es todo Pero ¿Qué otro escondite? Voy a elegir este A ver Porque si le doy el nivel Imagino que reinicio El nivel O sea Todo Desde el inicio ¿Reiniciaré? Con treinta y seis La Madre De vuelta en el ¿Qué? ¿Qué es esto? De vuelta en el Wugan ¿Qué es esto? O sea Le di Por curiosidad Yo pensaba que iba a salir Como de De esto Es que me han matado Aquí al Opelele No es que realmente El tipo El tipo Mira A mí me quitaron habilidades A mí me quitaron habilidades Y lo sigo diciendo Y no sé por qué Eso es lo que digo Tampoco sé si se recargan O sea Si comienzas desde cero Todas las habilidades Porque si es así ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevó? ¿Este no fue el final? ¿Pasado? Sí, 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 sí Mira Aquí Aquí está Sí, sí, sí Porque yo no comencé aquí En el En el coso pasado No desbloqueamos Nada aún ¡Qué fail! Hemos perdido Y nos quitaron El atuendo De viejo sabroso Mira, ves No tengo nada ¿Por qué no tengo Nada en el árbol De habilidades? Espérate, espérate No me digas Que tengo que comenzar Desde cero El club Ok La zona ocupa la ice Sí La zona ocupa la ice Pero ¿Qué se ve aquí? Uh Espérate Podría reiniciar Todo Pero es que Joder O sea Hacer Todo de nuevo Ya veré Cómo 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 Le hago a esto Pero es que Tirarme todo eso De nuevo Mira Yo lo voy a dejar Hasta aquí Y ya en el próximo Video Ya Ya veremos Qué Qué hago con mi vida Porque es que No me atrevo a hacer Todo esto Ahora mismo Así que Nada Espero realmente Que les haya gustado Déjame despedirme Con los lentes Porque es que Vimos la participación Del viejo sabroso Y lo perdimos Así que Imagino que sería No sé si era la última Vez que jugué esto Pero mira La idea era jugarlo Hasta aquí Si me dan ganas Seguiré con Con otras cosas O continuaré Directamente con esto Pero Me quedé Me quedé picado Con el viejo sabroso Pero nada Por lo menos Vimos su aparición Aquí Así que nada Nos vemos en un Próximo Vídeo de Sifu O lo que sea Que yo traiga aquí De videojuegos Porque ya lo otro No tiene que ver con juegos Así que A pelear